El Inocente es la única serie que Oriol Paulo ha creado. Más adelante saldrá otra, pero no te cuento porque todavía yo no la he visto. Oriol Paulo es uno de los grandes productores y directores de películas. Pero en esta sección te voy a mostrar una serie de Oriol Paulo que estoy seguro que te va a fascinar. Es una miniserie porque son ocho capítulos nada más. Antes de poder comenzar con esta excelente serie, me gustaría comentarte que yo quiero regalarte algo de parte mía. Por estar en mi canal, debajo del primer comentario fijado, en el primer comentario fijado, es decir, aquí abajo, en el comentario fijado, te voy a dejar toda la información para que tú puedas obtener una plataforma totalmente gratis. Y puedas ver películas, series y hasta la televisión. Aquí a lo largo del video te voy a dejar la contraseña para que puedas obtenerla totalmente gratis. Y aquí te voy a dejar la contraseña para que puedas obtener la aplicación. Bueno, sin más preángulos, me gustaría comentarte esta increíble serie. Oriol Paulo se ha encargado de crear películas completamente psicológicas o mentales que te explotan la cabeza. Esta increíble serie, puedo decir, que es una de las mejores series que yo he visto en mi vida. Y eso que ya he visto un montón. Esta serie trata de una persona inocente. Y de que realmente se tiene que descubrir si realmente lo es. Vamos por partes. Para empezar, esta serie salió en el 2021 y es categorizada como una serie de suspenso. Completamente de suspenso. También tiene ocho capítulos. Y a lo largo de la serie vamos a ver algunos actores que ya han salido en sus películas anteriores de Oriol Paulo. Como por ejemplo, sale Sonia Mirales, que es Ana, que esta salió como abogada en la película de Contratiempo. También sale Mario Casas, que también sale en la película de Contratiempo, que es Mario Casas. Pero en este caso le hace de Mateo Vidal. También sale Teo Aguilar, que es José. José, este actor, salió también en la película de Contratiempo y en Durante la Tormenta. Y también en El Cuerpo, que también son de Oriol Paulo. Y también salió, por aquí tenía yo, quien había salido, creo que nada más son los únicos que salen en esta película. Que han salido en otras películas de Oriol Paulo. Bueno, ¿de qué trata prácticamente el inocente? Mateo Vidal, que es Mario Casas, es un ex convicto que ha tenido problemas en la cárcel. Pero bueno, ya está todo limpio, ya está todo tranquilo. Pero realmente él mató a una persona anteriormente en el pasado. En el pasado, nada más. Mató a una persona cuando era joven, fue a la cárcel, salió y ahorita ya está limpio. Él tiene como esposa a Olivia Costa. Olivia Costa es su esposa y lamentablemente llega un momento en el que ella desaparece. Porque ella ha muerto, ¿sale? Ella, un mortal accidente, lleva a un hombre, ¿sale? Que pues lamentablemente ella muera y desaparezca, ¿sale? Entonces Mario Casas o Mateo Vidal se va a encargar a lo largo de la película de saber por qué murió Olivia. Y se va a adentrar a que realmente está dentro de drogadicción y la prostitución. Es decir, con problemas de eso. Y de que realmente ella es la villana. Yo no te cuento nada de la serie porque está increíble. Son ocho capítulos, pero lo que más me llamó la atención es de que los ocho. Es decir, los primeros. Porque está hasta desarrollada bien. Por ejemplo, los primeros siete capítulos de la serie. Tú los ves y son como historias totalmente diferentes. O sea, como si iniciaras un capítulo. Como si fuera otro capítulo del Chavo del Ocho. Y que inician con una historia totalmente diferente. Con actores distintos. Con personajes, personas distintas. Con casos totalmente diferentes. Y me gusta porque al final de cada capítulo te dejan con un suspenso. Pero enorme. Un suspenso que dices, wow, tengo que ver el siguiente. Y todas las historias se juntan en el capítulo número ocho. Es decir, capítulo diferente, capítulo diferente, capítulo diferente, capítulo diferente, capítulo diferente, capítulo diferente. Y todos en el último capítulo se conectan. O sea, sale una monja, la historia de otra mujer, la historia de Mateo Vidal y otra persona. Y que a lo largo de todos los capítulos tú dices, no inventas. O sea, y tienes que recordarlos. O sea, tienes que ver, ok, ya recordé estos personajes. Porque sé que los voy a ocupar al final de la serie y que son importantes para la serie. La verdad, el capítulo número ocho está increíble. Yo me acuerdo que ese capítulo tardaba como 40 minutos. Y no daban la respuesta. O sea, tú tenías esa intriga por el capítulo cinco más o menos. Y tenías la intriga de qué es lo que sucedió con Olivia. Y de qué realmente, por qué murió, quién la mató y en qué realmente estaba. O sea, estaba en problemas de prostitución. Estaba en asuntos de esos. Y que por eso la mataron. O por qué la mataron realmente. Entonces, en los últimos 30 minutos. Piensas que tú dices, no, no lo van a decir. O sea, no, me decepciono. Pero yo cuando vi los 30 minutos. Oh, por Dios. No, 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 no. No, no, no. Está increíble. Yo cuando lo vi, yo dije, wow. O sea, no puede ser. Oriol Paulo desarrolló esta serie tan minuciosamente. Tan enredadamente. Tan desarrollada. Que dices, qué increíble trabajo. Los últimos 30 minutos. Van a resumirte todos los demás capítulos. En esos minutos. Y que dices, wow. Qué increíble trabajo. Poder desarrollar historias distintas. Que al mismo tiempo se entrelacen. Y que la historia de Olivia se lleve a cabo en todos los capítulos. Porque la mencionan en todos los capítulos. Y que al final del capítulo puedas saber la solución de todos los demás problemas que se desarrollaron. Y el problema principal que es de Olivia. Y que puedas saber realmente qué fue lo que sucedió. Está increíble. Es un trabajo impresionante. La verdad. Yo quedé impactado con esta serie. Y por eso yo te invito a que puedas verla. Estamos viendo estos increíbles trabajos de Oriol Paulo. Y este no es la excepción. Oriol Paulo es encargado de poder realizar esta increíble historia. Y yo te invito a que puedas descubrirla. Bueno. Pues de eso trata esta película. De eso trata estos 8 capítulos de esta serie de El Culpable. Salen personajes. Que si tú ya viste las películas de anteriormente. Tú los vuelves a ver los actores aquí. Y pues es un trabajo impresionante. Recuerda seguirme en mis redes sociales. Compartirlo para que más personas puedan saber de esta increíble serie. No se te olvide llenar ya de ya el formulario. Para que de esa manera puedas saber qué es lo que más te gustaría que tuviéramos en el canal. De series. Hablar de películas. Qué aplicaciones te gustaría que tuviéramos. Qué es lo que más te gusta de mi canal. Etcétera. También recuerda. Espero que hayas conseguido realmente esta contraseña. Para que puedas obtener la plataforma totalmente gratis. Y puedas ver películas y series. También no se te olvide. Te voy a dejar aquí una aplicación que se llama TV Time. Que lo que hace es llevar una cronología. Un orden establecido de las películas que has visto. Yo me he encargado. Y aquí te dejo mi nombre de usuario. De poder hacer una lista especial. Para que ya no estés ahí con películas que te decepcionaron y perdieron el tiempo. No. Con películas buenísimas. Que digas. Están buenas. Y yo sé que van a estar buenísimas. Porque Obed. El profo Obed. Lo ha mencionado. La verdad. Son increíbles historias. Así que no vas a perder el tiempo con estas películas. Pues sin más preángulos. Me gustaría que disfrutaras de esta increíble serie de El Culpable. Con Mario Casas. O Mateo Vidal. Y puedas descubrir realmente quién mató a Olivia. Y todo un enredo de historias que te van a volar la cabeza. Yo soy el profo Obed. Y si tú me lo permites. Nos podemos volver a ver en otro excelente video. Espero te haya encantado este video. Si fue así. No se te olvide regalarme muchísimos likes. Si eres nuevo o nueva. Son completamente bienvenidos. Solamente denle clic al botón redondo. Para que se suscriban. Y no se les olvide. Checar mis últimos videos. Recuerden que los enlaces a mi página. Y mis redes sociales. Están debajo. Yo soy el profo Obed. Y les mando un gran abrazo cerebros. Yo soy el profo Obed.